... Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. Estamos arrancando otro Doble Amarilla con nuestro panel casi completo este día miércoles especial, donde sigue el fútbol a través de las pantallas de Radio Touch Televisión. Vamos a ir primero que todo a presentarlo a Buses Mayorga, que es el auspiciador oficial de Radio Touch TV y aparte es el auspiciador oficial de lo que es el programa Doble Amarilla. Ahí aparecerá en pantalla, en Puerto Monzo, en especialistas, en el traslado de tus colaboradores a través de las faenas del salmón. Además queremos saludar, por supuesto y como no, a Grupo CTS, especialistas en obras menores en construcción. También puedes cotizar a través del contacto arroba grupo-medio-cts.cl. EconoClean, el supermercado del aseo para que puedas comprar todos los productos y útiles necesarios para la mantención y limpieza de tu casa, departamento, fábrica u oficina. Infomet, que es, y lubricantes en línea con Infomet. Lubricantes en línea, que es el cuidado para tu motor. Y Infomet, que aparece en pantalla, que es la aplicación para tener la salud en tu casa, en tu celular. Y Cables Pro. Cables Pro hoy día es el que vista Radio Touch y si esto se escucha como se escucha, es gentileza de Cables Pro. Y por último, mallas de protección, Spider-Mallas para tu casa, departamento, balcones y terrazas. Seguridad ante todo. Muchachos, antes de ir a revisar lo que está en pauta, que es la tabla de posición, el resultado de la fecha, el partido de Serena, quiero partir contigo, Fernando Astengo, y analizar un poco lo que es la situación que está pasando en Colo-Colo. Ayer estuve viendo los noticiarios y había mucha información con respecto a este gallito que hay entre Mayne Nichols y el técnico Quintero. No llegó al final el uruguayo que venía a la defensa, que nosotros la semana pasada había información casi confirmada, pero algo pasó y se cayó. ¿Cómo está la interna de Colo-Colo hoy día desde tu perspectiva? Bueno, buenos días muchachos, gusto de saludarlos. La verdad las cosas es que el tema de Quintero ya viene siendo un tema que no solamente ha sido tocado el día de ayer, el antes de ayer, en términos deportivos, las diferentes medios de comunicación. Pero yo veo a Quintero que se está basando un poco en este contante comentario de que no le han traído dos jugadores. Y siempre yo pienso que la mayoría de los equipos, a lo mejor los técnicos han pedido jugadores y no le han llegado por un tema económico. Y a lo mejor el tema económico en Colo-Colo también es un temazo, porque ya nosotros sabíamos en el campeonato anterior que estaba con muchos problemas económicos. Entonces no es fácil de repente contratar un zaguero como el que querían traer, porque yo he visto videos y el tipo juega, juega, relativamente importante. Entonces él está tratando de que su discurso en el fondo lo proteja, a lo mejor del mal rendimiento que juega en el Colo-Colo, porque él dice que necesita dos refuerzos y que si el equipo anda mal no es culpable de eso. ¿Me entiendes? Entonces es un argumento pobre, triste, porque si están jugando en Colo-Colo seguramente podrías tener a lo mejor jugadores de las divisiones menores, como colocaron a Gutiérrez porque no debían centrarle. Tal cual. Lo que ha hecho Católica. De repente no hay jugadores como para traer y te llena de jugadores que son de las divisiones menores y que le han dado resultados. Entonces Quintero se está parando en eso para que el resultado sea bueno o sea malo, él siempre va a tener ese discurso. Pregunta para Fernando Astengo. Antes de ir con eso, saludo a Alejandro que está en el panel y Mauricio Pozo. Cuando fuiste técnico en los equipos donde estuviste, ¿Pediste jugadores y en qué porcentaje te trajeron a los jugadores que tú le pediste a la directiva entendiendo los distintos equipos y las distintas condiciones económicas? Porque hoy día hay muchos técnicos que obviamente quieren pedir para armar un equipo, pero también hay muchas instituciones que hoy día no están en las condiciones económicas para traer jugadores. Yo si no me recuerdo cuando tú estabas en Colo-Colo te trajeron creo que un jugador. Uno. Yo pedí, bueno hablé con la gente que estaba encargada de hacer las contrataciones. De hecho yo pedí a Paré y de hecho yo hice una gestión con Miguel Nasur que costaba en ese minuto, costaba cerca de 800 mil dólares. Me lo dijo a mí, ni siquiera habló con los dirigentes. Yo solo planteé a los dirigentes y no lo quisieron traer. Al año siguiente llega Paré a Colo-Colo en un millón cuatrocientos mil dólares. Entonces obviamente son... Genios. Genios. Dirigentes que efectivamente... La comisión, pospeña. Claro. Pero hay efectivamente dirigentes que no entienden, claro, que no entienden realmente las gestiones que se deben hacer. Y yo pedí cinco o seis jugadores, pero no eran jugadores carísimos, eran jugadores del medio nacional que eran alternativas, eran variantes. Y me trajeron solamente a Luis Pedro Figueroa. Entonces yo me las tuve que arreglar en el fondo con los jugadores que estaban en el plantel. Subí algunos jugadores. Entonces uno tiene que tener quizá la cabeza suficiente como para estar constantemente conversando con el gerente de las divisiones menores para que te recomienden jugar y tú lo subes al plantel y vas viendo si los rendimientos son adecuados. Se entiende. Pero la verdad de las cosas es que prácticamente no había comunicación. Entonces me trajeron a Luis Pedro y nada más me las tuve que arreglar. Y con eso obviamente terminamos puntero hasta que yo estuve. Mauricio, gustazo nuevamente compartir con el Mauro que va a estar hoy día de esta hora entrar también, ¿o no? El Mauro, ¿se quedó hoy día? Sí, perfecto. Mauro, lo mismo. Fuiste jugador, me imagino que estuviste en planteles, fuiste capitán de algunos, estuviste en equipos complicados como Cobreloa, Deportes Concepción. Esta situación, cuando el técnico pide jugadores, normalmente nunca le dan el gusto totalmente porque muchas veces no hay plata. Pero ¿cómo ves hoy día la interna de Colo-Colo que ayer en todos los noticiarios el tema era si Quintero se quería ir porque creo que, si no me equivoco, tiene una oferta de Emiratos, ¿puede ser, no? Tiene una oferta de Emiratos y que decían que él estaba generando o provocando un poco la salida o su próxima salida de Colo-Colo. ¿Cómo lo ves? Porque sigue en las conferencias de prensa presentando su molestia y evidentemente eso a ninguna dirigencia y menos a la de Colo-Colo le parece atractivo y agradable en cámara. A ver, hay varios antecedentes, como bien decía Fernando. Hay que recordar cómo se ha manejado esta dirigencia en cuanto a las contrataciones. Solari lo trajeron prácticamente gracias al ayudante técnico que jugaba en talleres. Cuando fueron a buscar al técnico brasileño también. ¿Te acuerdas? No lo hicieron de buena forma. Y así un sinfín. ¿Pero es que me estás hablando cuando hablaban de Escolari? ¿Escolari? Pero nómbrame qué jugador ha llegado a petición expresa del técnico. Bueno, que ha sido el problema tanto en la U como en Colo-Colo. Hoy día el plan B se habla de un central de Belés Arfi que es Amor que se dice que ya se conversó, se estaría llegando a un acuerdo. Se dice. Vamos a ver cómo bien lo dices tú también, Edgardo, de ese rumor que tiene una opción de irse fuera de Chile. Mauro, ¿pero tú crees que el tema pasa porque Colo-Colo no tiene plata? Porque yo creo que... Yo básicamente son las gestiones, Edgardo. Es que a eso voy. Con lo que dice siempre Fernando. Las gestiones. El central en su momento de Curicó. ¿Te acuerdas? No lo pudieron cerrar. El chico andaba deambulando y hoy día tampoco lo quieren en Curicó. Y ha sido un sinfín de nombres. Se les cayó Rivero cuando estaba listo. Además, llegó Gaete y llegó Fritz, que se dice que Fritz no lo pidió. Entonces, definitivamente, este gallito, tú bien lo sabes, Feña, cuando ya no hay una buena comunicación, dirigentes, cuerpo técnico o dirigentes, gestor deportivo, que en este caso sería Daniel Monón, esa situación ya se palpa, ya se maneja. ¿Sabes de lo que yo voy, Mauro? Y ahora le paso la pregunta a Alejandro, que Colo-Colo ayer con la campaña que hizo el año pasado, con la campaña que terminó este año, que fue el peor Colo-Colo en la historia. ¿Cómo los dirigentes no van a entender y no van a ver que tal vez el plantel que tienen en el año pasado no les dio los mejores resultados, que no lo han potenciado de la manera que corresponde, y que hoy día, cuando yo te pregunto si es por plata, ¿cómo Colo-Colo no va a poder hacer, como siempre dice Fernando, alguna gestión o, por último, meterse la mano al bolsillo? Si están endeudados, endeudarse un poco más y traer jugadores, Mauro, que le armen una columna vertebral que les pueda traer resultados en el campeonato. Van al Salvador ahora, no arrancaron de buena manera, que no vaya a ser otro torneo para sufrir. Hoy día, a ver, si tú me hablas de esa columna, vertebral, estaría Cortés, Gil, perdón, Cortés, Rojas, Gil, y ya Daya Serrilla tiene también jugadores jóvenes. Y es ahí donde está la problemática, tal vez, Harold McNichol, que se habla de ese desencuentro permanente con el técnico Quintero, él quiere dar tiraje a la chimenea. Hay cuatro centrales que perfectamente, está Gutiérrez, está Rojas, y por ahí hay jugadores más. Hoy día, selección a Fuentes, se habla de que, o la gente está pidiendo a Vicente Pizarro. Es el momento, si ya está la altura, hay que manejarse con lo que hay. Perdón, y lo último, recuerda que en Católica Quintero quería traer un volante de Visto, y al final Saavedra se adueña de la posición, y hoy día ha sido una de las grandes figuras del torneo nacional. Alejandro Cortés, un hombre especialista en fútbol, que sabe mucho de fútbol, es una de nuestras enciclopedias, acá en el doble amarilla, con conocimiento, con una cabeza impresionante. Lo propio, esos recuerdos, no, no, cabeza de memoria, aparte de la cabecita que tiene, el recuerdo en memoria de situaciones que se han dado en el fútbol nacional, donde los técnicos piden, abstengo, lo abstengo, es increíble, le trajeron a Luis Pedro Figueroa, un jugador para el plan T. Ojo, Eduardo, que los técnicos siempre entregan un plan A, y un plan B, y un plan C, y hasta un plan D, por el tema de dinero. Alejandro, lo que has visto tú, con respecto a la Universidad de Chile, le pareciera que ambos técnicos han salido a ponerse el parche antes de la herida, a decir un par de cosas en declaraciones que han dejado molestos a los dirigentes, donde dicen, a ver, no tengo lo que quiero, no está el plantel completo, pero ojo, que también hoy día los equipos trabajan de una manera distinta hace un par de años atrás, cuando a veces los técnicos les compraban 20 jugadores, les ibas mal, y a la cuarta fecha se iban del equipo, o los despedían del equipo, y se quedaban con el plantel. ¿Cómo ves el presente de Colo Colo? Mira, estaba viendo el Emiliano Amor, que tiene el 40... ¿Dile algo por el celular? No, pues si estaba viendo Emiliano Amor. Ah, ok. El 40%, no se enoje conmigo, las peleas de ustedes son de ustedes, ¿por qué me involucran a mí en el matrimonio? El 44% de los partidos ha jugado Emiliano Amor, y me hago la siguiente pregunta, si yo fuera director de partido de Colo Colo, yo le digo, Quintero, no me trae ningún defensa más. Yo digo, ¿para qué vas a traer otra defensa? Perdónale, no le fue bien en Aldo Sibi, y no le fue bien en Belesat. Pero, ¿por qué vas a traer otra defensa? Eso es lo que yo no entiendo. El problema de Colo Colo hoy día es, todos hablan mal de Blandi, que lo ha hecho bastante mal, etc. Me gustaría ver las ocasiones de gol perdidas por Blandi en el torneo. ¿Cuántos pases gol le dieron en la generación de fútbol de Colo Colo? El problema de Colo Colo es la generación de fútbol. Hoy día, el pase en profundidad, en penetración, y están buscando otra defensa. El chico Gutiérrez lo hizo muy bien el fin de semana, Brian Rojas también, o sea, Jason Rojas, no entiendo. Yo, la verdad, tú eras en los pies de la gente de Colo Colo, este es el equipo, si no ves que sus cosas, váyase. Perfecto. Váyase. Y con eso, Fernando, una pregunta, pero para arrancar con esto y seguir con este Colo Colo. Cuando hemos visto chicos jóvenes, que pasó cuando llegó Walberto Jara, que no jugó ninguno, siendo que era un hombre especialista, tú lo viste muchas veces, y hoy día, con la experiencia que tuviste tú a la corta edad que debutaste, tanto a nivel internacional, como en la selección nacional, como en equipos, es el momento, como dice Alejandro, que si no hay plata, tal vez Quintero no es el hombre, tal vez que Quintero se vaya porque no le van a dar lo que quiere, y que llegue alguien y que le digan, ¿sabe qué, Fernando? ¿sabe qué, Alejandro? ¿sabe qué, Mauro? Este es el plantel de Colo Colo y estos son los chicos y lo que hay que hacer es jugar con este, como bien decías tú, con Rojas o con el que venga y armar un plantel y empezar a potenciar y por ahí con estos dar la pedida al 2021. Mira, primero, lo que te iba a comentar, esta cosa que está haciendo noticia en Colo Colo, porque Quintero en el fondo la ha expresado, estas cosas se hablan en forma interna. Seguro, partiendo por ahí. Porque inmediatamente se empiezan a generar problemas entre el técnico y los directores, porque los directores deben estar muy molestos, porque en el fondo Quintero le está diciendo a la gente, los directores no me quieren traer estos dos jugadores que yo los necesito. Y la otra es que tienen un espejo, o sea, Universidad Católica es un gran ejemplo para equipos como Colo Colo, como la U, que se puede generar un equipo interesante trayendo jugadores desde las divisiones menores, porque aquí se habla que las divisiones menores prácticamente no las toman en cuenta y todo eso. En Colo Colo seguramente hay jugadores interesantes, pero los técnicos que llegan a Colo no se arriesgan a colocarlo, porque Colo Colo tiene que constantemente estar en las posiciones de avanzada, entonces dicen yo me aseguro, yo no voy a correr riesgo de que un juvenil a lo mejor no me dé la respuesta adecuada como va a pelear un título o estar en algún momento a nivel de copa. Perfecto. Pero Feña, ¿de cuándo que un chico juvenil no se empodera de la titularidad en Colo Colo? Independiente de que se le hayan dado oportunidad o no. O sea, Roja está jugando obviamente porque no está... Por una necesidad y el chico respondió. Claro. Y no es supuesto. Y no es supuesto. ¿Y por qué no está a paso? Porque te aseguro que si tuviera a paso... Vicente Pizarro hoy día debería ser el hombre encargado y se tiene que dar la opción. Como bien decías tú, Gutiérrez Rojas, a duplas centrales perfectamente pueden generar... A ver, tienen que ir cometiendo errores. Claro, recuerda que Jason Rojas en su momento en un partido, no recuerdo, que da el pase cerrado y hay un penal y lo asume, de hecho lo sacó en este tiempo, pero fue creciendo, fue aprendiendo. Ahora está jugando muy bien. Y además que está recién iniciando el torneo con la peor campaña en la historia de Colo Colo como fue la anterior. ¿Qué más vas a perder? Yo creo que vas a ganar más de lo que vas a perder conociendo los jugadores que esta camada de Colo Colo en los años 2000 y 2001 prácticamente fueron campeones en la 15, 16, 17, 18... ¿No queda con susto la dirigencia o el mismo plantel de volver a pasar por lo mismo con eso? Hoy día están prestando muchos jugadores a Barnechea o equipos de Primera B o equipos de Segunda División entendiendo de que claro, dicen que vayan a jugar. Pizarro se llevó hoy día a Barnechea a dos buenos jugadores de Colo, dos o tres buenos jugadores. Mándalos a jugar pero cuando los tenga de vuelta... Exacto, pero hoy día estas duplas centrales o estos jugadores jóvenes tienen el ADN Colo Colo. Saben lo que es jugar en el club. Independiente del momento que tenga Quintero con los dirigentes si eso es aparte. Deben confiar como dice Alejandro pero claro, si ya cuándo. Entonces, ahora es el momento me parece que es el ideal para los jugadores jóvenes se proyecten ya hay una base hay una base de Colo Colo de las divisiones menores y lo otro de que tienen la obligación de jugar. Y le dice él dice si en estos jugadores yo no tengo responsabilidad Exacto. Pero si él trae jugadores de cadete incluso el chip o el mensaje a lo mejor sería más potente porque diría bueno, tuve que colocar juveniles que no tienen experiencia ¿me entiendes? O sea, él podría jugar con la alternativa de colocar jugadores que a lo mejor le van a responder y el día de mañana esos jugadores de Colo Colo van a impedir que los dirigentes salgan a buscar jugadores que les va a costar un ojo. Mira, hay algo que a mí me molesta mucho desde el punto de vista del producto fútbol y lo que tú consumís. A mí me carga la arrogancia de los entrenadores extranjeros que vienen acá a decirnos como que se descubrió la rueda. Hay que decirle a Quintero que Colo Colo salió campeón en la quiebra con puros jugadores juveniles. Entonces, menospreciar el fútbol joven de Colo Colo para mí es una falta de respeto. Segundo, debería ser un poquito más humilde porque yo no sé qué hubiera pasado si en gremio va un entrenador chileno cuando tú jugás y le muestras los genitales a otro jugador en el campeonato. Yo no sé si en gremio como se dice vulgarmente hablando le presta ropa al entrenador para que no lo echen. Al caballero se le olvidó todo lo que hizo el año pasado. Se le olvidó que empieza un campeón a partir y reclama. ¿Tú crees que en gremio el técnico iba a ser público que él necesitaba a dos jugadores? Por eso te digo. Aquí en Chile se les permite a los extranjeros cualquier cosa. Yo pienso que este caballero se traen demasiados extranjeros teniendo buena materia yo creo que no respeta nada de la historia de Colócolos. Mira lo que dijo Fernando recién de Quinteros. ¿Cómo me sentiría yo como jugador si él dice no es mi responsabilidad porque este plantel no lo formé yo o no lo formé claro. Es como capitán del barco. Yo lo miro y le digo no me tiene confianza. Los mismos jugadores podrían hacerse dueños del argumento decir oye nos faltan dos jugadores. José Morón debía haber dicho yo digo como jugador de Colo-Colo que salimos campeón en la quiebra entonces que el hombre aterrice también. Está buena la crisis Fernando o sea los jugadores mañana pueden decir oye muchachos no no la de Fernando es mejor hay que reconocerlo cuando las cosas son buenas son buenas y se dice maestro pero que digan no el mismo planteo nos faltan dos jugadores así que no por favor pero bueno muchachos lo último hay muchos técnicos y tienen cualidades para manejar este tipo de situaciones tal vez el mensaje ahí yo creo que se está equivocando Quintero porque hay molestia en los dirigentes hay molestia en el hincha hay molestia en el plantel porque ya al momento de decir eso yo como jugador o sea esto es jugar y trato de hacerlo lo mejor posible pero bajo ese mensaje ¿qué te proyecta? sí pero es que Alejandro siempre ha dicho algo con respecto a los entrenadores o a los equipos a las instituciones que salgan con un discurso claro yo no sé cuál es el discurso claro que tienen hoy día los dirigentes de Colo-Colo ¿qué es lo que quiere Colo-Colo para su equipo? ¿tú dices quién manda en Colo-Colo? no, no, no estoy hablando de un mensaje claro el dirigente quiere a Quintero y a Quintero pero mira podría salir morón ¿cierto? a decir compadre sabe no hay más contratación en Colo-Colo porque las lucas en Colo-Colo no sobran ya tuvimos problemas en el torneo pasado que había una y que Colo-Colo tiene una deuda súper importante o a lo mejor Mosa o como se llama Magnícol unirse con Morón y decir ¿saben qué? este es el plantel que tenemos y el técnico no nos puede estar condicionando al rendimiento del equipo porque faltan dos jugadores tal cual estoy de acuerdo a eso iba a no y a eso también porque yo te iba a decir si ¿quién manda? porque Mosa está cuestionado Harold que ha tenido problemas con todo hoy día llega Daniel Molón si tú me preguntas ¿quién manda? yo creo que dentro de cómo se ha manejado Colo-Colo y ahora ojalá que cambie el presidente en la Universidad de Chile siguen siendo estos presidentes que bueno yo no tengo nada contra él porque no lo conozco personalmente pero sí puedo opinar de la gestión que ha hecho que no ha sido buena que son hinchas que tienen mucha plata y que llegan y creen que son dueños de Colo-Colo cuando atrás hay una historia de un club hay jugadores como Astengo como el Condor Rojas y la verdad que se le falta el respeto a la institución el año pasado se hicieron las cosas muy mal y este año pareciera que van por el mismo camino y vamos ¿cuánto? un partido un partido y ya empezaron los problemas un partido bueno muchachos vamos a dejar Colo-Colo y nos vamos a meter a revisar lo que es la tabla de colocaciones de cómo está el campeonato recordar que todavía ¿qué pasa con la primera B Mauro? con la segunda división usted que es especialista antes de revisar la tabla de posiciones del campeonato de la A está ahí en el no pero quiero que usted me cuente y le cuente a la gente porque los miércoles recuerde que es de la B entonces como usted es especialista usted le cuenta a la gente por favor ok el fin de semana comienza el torneo de primera B se nota este fin de semana comienza el torneo primera B y te voy a leer una noticia ya que estás voy a sacar el celular ya que siempre me estás retando con cuchillo claro sigue rellenando porque lo tengo que ver bueno Mauricio Pozo nos va a contar con el armón que la categoría de la B ¿qué dice Mauro? Manchester City Report City Report su Twitter oficial está en inglés pero lo voy a leer en español yo lo voy a traducir no es bilingüe este muchacho si re idioma español fuerte y claro bien el el FC Ruk Livip de la primera edición ucraniana y el Varnetchea de la segunda edición chilena primera vez en este caso se han convertido en los clubes décimo tercero y décimo cuarto asios asociados al City Football Group respectivamente lo leí ahí en una noticia para los muchachos que no lo vieron a la gente en sus casas hay una empresa una institución que trabaja con distintos clubes en el mundo entre los que está el Manchester City el Bolívar en Bolivia en Uruguay está también no lo recuerdo pero va a llegar a invertir o a hacer gestiones para que este club de Varnetchea tenga un mejor pasar bueno pero eso Varnetchea va a ser de local en San Francisco Mostazal entonces yo creo que todo tiene que ir ligado con las identidades y el estadio era muy caro en Cerro 18 hacer algo pero yo no yo me alegro por la gente de San Francisco Mostazal pero comparto se pierde la identidad de lo que era de donde jugaba Varnetchea Varnetchea local San Francisco Mostazal explícamelo como que la pintana vaya a jugar a San Carlos Tapuquindo gestión gestión claro podrían ocupar la cancha de Católicos como jugaron Perdón Nesgardo y lo último este fin de semana comienza la primera vez ya hay Fictur a ver si alcanzamos a analizar los últimos minutos del programa Muchachos vamos a ir con la tabla de posiciones Grupo CTS especialistas en obras menores en construcción para remodelar tu casa departamento fábrica u oficina va a presentar lo que es la tabla de colocaciones que nos dejó el campeonato y después de esto pasaremos a revisar con el Mauro con Fernando y con Alejandro lo que fue el partido que se jugó entre Deportes La Serena y Audax Italiano Antofagasta quedó puntero momentáneamente junto a la Unión Española Curicó Audax Italiano y la Universidad Católica todos que ganaron sus primeros partidos O'Higgins Everton Cobresal Colo Colo y Guachipato y Irina Carrea los van secundando porque empataron y sumaron una unidad y en el fondo de la tabla ojo la hubo pero no jugó tiene un partido pendiente Deportes La Serena que perdió Newblen se hizo lo propio Palestina hizo lo propio Wander también cayó y Deportes Melipilla que se estrenó con una derrota esa es la tabla de colocaciones que nos deja el arranque del torneo de cara a lo que han sido los primeros partidos de nuestro campeonato y ahora sí Mauricio Pozo junto con Buses Mayorga vamos a ir a revisar lo que es el partido que se terminó de cerrar la primera fecha este Deportes La Serena con jugadores importantes con el debut de Matías Fernández frente a un áudice italiano ¿Cómo viste? ¿Qué te pareció por un lado lo que hace Serena en condición de local que había terminado de buena manera el torneo anterior y por otra este equipo de Pablo Vitamina Sánchez que arranque con un triunfo en el campeonato 2 a 1 Audax jugó de local en Rancagua buen partido me gustó sobre todo los primeros 30 minutos del Audax con un Cereceda ahí por el sector izquierdo que fue muy amplio le dio mucha salida me gustó el orden defensivo eterno Cereceda es que ¿sabes lo que pasa? se mantiene físicamente muy bien ahí está Feña Feña también lo conversamos nosotros corre muy bien la cancha él ya sabe que es lateral lateral entonces se defiende y cuando ve que hay un espacio le da opción de paso al compañero y es una salida clara y es por donde propone Audax lo propio por Montesino por el otro sector ahí vas canalizando el juego me parece que los primeros como te decía 20 minutos fueron interesantes de audaz con un dubitativo Deporte de la Sirena muy inferior a lo que demostró el torneo anterior este plantel para mí es menor en cuanto a calidad Matías Fernández obviamente jugó 60 y tantos minutos se vio participativo pero no con la trascendencia esperemos que no mantenga regularidad que no se lesione que mantenga ese trabajo físico tal vez diferenciado no sé cómo lo va a llevar es joven Matías Fernández 34 y 35 recién puede ser joven pero que ya lleva 6 años que no ha tenido una regularidad o sea juega un partido en Colombia jugó un par de partidos en otro trea y así entonces hoy día en la medida que vaya sumando minutos se vaya recuperando rápidamente y que lo sepan llevar físicamente me parece que va a ser un buen aporte junto al chupete a suazo ahí en Deporte de la Sirena perfecto antes de ir con el gran capitán también Alejandro este debut de audaz italiano que lo gana en condición de local por 2 a 1 un Deporte de la Sirena que como dice el Mauro nos dejó una muy buena impresión en la recta final del torneo recordar también que lo toma el Choco Ponce que es uno de los que mejor trabajó en el torneo anterior sacándole rendimiento a un equipo que hasta la mitad del campeonato todos lo veían como el que descendía lo de Serena se le va un motor importante que es Jerónimo Poblete que se va a Bélez Arfil es un jugador muy importante que llegó en el segundo semestre el año pasado que venía del Metz de Francia y están buscando el reemplazante que no anduvo bien Carreño ahí en esos aspectos no es lo mismo o sea no es que no anduvo bien no es lo mismo Jimmy Martínez va a ser la competencia de Mati Fernández que no jugó ayer y le puede generar un espacio juega bien sí muy bien Alejandro siempre lo lavaba un hincha Jimmy y en Audax el sector izquierdo me hizo acordar a Ricardo Arjona Michael Fuentes con Roberto Cereceda mezcla de experiencia y juventud ¿le gustó? ídolo mío Marjona ¿ah? ídolo mío Víctor Fernando muy bien nombre lo nuevo y tiembla en dos minutos más Michael Fuentes muy mejor bueno me quedaron de vuelta algo ahí Quique mandó a Huanca y Michael Fuentes fuera sí debe ser por 20 y con qué van a subir hay tal sección representante antes de ir con eso Fernando Acengo debuta de Pablo Sánchez que lo hemos dicho que es un técnico que la verdad sigue teniendo equipos volvemos al tema que lo hablamos aquí en un momento representantes más representantes menos pero que por lo menos ayer se estrenó con un partido en condición de local con un triunfo jugaron en Rancagua y frente a un deporte de La Serena que sí es verdad como dice el Mauro repito más bajo de lo que había visto la temporada anterior seguramente con las incorporaciones y las salidas que tuvo el equipo tendría que obviamente el técnico ir armando algo para mejorar de cara a lo que viene en el torneo mi comentario lo voy a hacer quizás más amplio no solamente refiriéndome al partido de ayer porque porque uno una cosa que se caracteriza el torneo chileno es que es muy irregular entonces siendo la primera fecha claro uno de repente habla de los equipos que se dieron bien que a lo mejor se pararon bien dentro de la cancha pero eso muchas veces se va desvirtuando por lesiones por una serie de factores por expulsiones y una y te vuelvo a repetir por una serie de situaciones entonces es difícil aventurarse por ejemplo Antofagasta hizo un muy buen partido contra contra Palestino entonces claro te queda la sensación que Antofagasta va a ser un animador del torneo pero pasan tantas cosas durante el trayecto del torneo que a lo mejor Antofagasta termina peleando la parte baja de la tabla entonces uno claro comentando en el fondo la primera fecha yo creo que es muy aventurado decir este equipo va a andar bien o este equipo va a andar lo que pasa Feña es que si tú lo extrapolas al torneo anterior lo que hizo Serena muy en alza como bien dice Alejandro también otra partida de ubicación también se va a empezar importante y acá y Valdez se me olvidó el pajarito y acá reiteramos lo que es un concepto que han usado todos los entrenadores han jugado prácticamente no jugaron un partido amistoso la mayoría de hecho Audax iba a jugar un partido con Serena creo que jugaba un amistoso y Serena venía a jugar a Santiago y por temas que hoy no se hizo y ojalá ojalá sin ser pajar a la mano lo de Audax por cómo terminó trajo jugadores con mucha amplitud con mucha salida por las bandas y te dio resultados a los primeros 30 minutos fueron muy arrolladores Mañasco fue el otro que se les fue Mañasco claro estoy ahí nombrando y haciendo un poquito de memoria y gritos fracturados en el amistoso bueno muchachos vamos a seguir avanzando ya estaremos revisando la próxima fecha estaremos viendo también qué es lo que va a pasar de cara con el torneo nacional cosas importantes que están dándose en el torneo hoy día lo importante es que queremos conversar un poquito con los muchachos de qué te dejó o qué impresión tienes Mauro con el arranque de este torneo que ha sido para algunos irregular para otros ya ponen algunos equipos como la católica de un posible candidato qué te dejó ahora que se cerró este partido con el partido pendiente de la U el arranque del torneo 20-21 con todo lo que implicaron los compromisos resultados más resultados menos a ver si mi memoria no me falla solamente hubo dos empates partido entretenido me gustó mucho el de Antofagasta Palestino-Antofagasta independiente de errores puntuales pero agradece el hincha los goles no así los técnicos porque después vas captando los errores las virtudes los defectos el por qué no hice esto después modifiqué reaccionó Palestino me llamó mucho la atención y me alegro por los jugadores jóvenes que hoy día están proyectando y ahí está la discusión que recién teníamos de Colo-Colo o sea en la mayoría de estos equipos hay jóvenes de 20-21-18 años y que marcaron un presente goleador o hicieron un buen partido en esta primera fecha por qué no pensar en ello si hoy día jugadores que en su momento fueron seleccionados sub-17 sub-18 se les está dando una opción válida y la están aprovechando claro uno dice el primer partido queda mucho entiendo pero la medida que ellos vayan tomando ritmo confianza experiencia y se vayan posicionando de forma efectiva en lo táctico que quiere el entrenador vas a seguir jugando te van a dar la herramienta y te van a dar lo más importante que es la seguridad en tus medios y eso es lo que me gustó mucho en esta primera fecha donde en Antofagasta lo que hizo Palestino con Chico Bartichotto no recuerdo el nombre de Antofagasta el que jugó el que hizo el gol el Kevin bueno ya me voy a acordar ayer también lo que hicieron en Audax lo que hicieron en O'Higgins jugadores jóvenes entonces esa tendencia hoy día debería quedar reflejada permanentemente en todos los partidos que ya se vayan ganando un espacio y que crean también de que como dijo Alejandro de Ricardo una experiencia de juventud antes de ir con Fernando Astengo tengo que ir con Cables Pro Cables Pro que nos presenta la alianza que tenemos que van a ir apareciendo en pantalla mientras Fernando Astengo nos da la misma impresión del torneo las alianzas que hemos logrado consolidar para que usted pueda ver en doble amarilla desde Arica a Puerto Montt nos referimos a Arica TV y Quique TV estamos con Costa TV estamos con Radio América Televisión Nativa Televisión TV8 en Concepción Temuco Televisión Cool TV Vértice Televisión estamos también con Radio Patagonia Radio El Salar el fanpage fanáticos que son del fútbol vayan al rumba primera y por supuesto y como no a recuerdo del fútbol chileno son todas las alianzas que tenemos por las cuales transmitimos y lo presenta ahí está Cables Pro nos vestimos con Cables Pro para que esto suene y se escuche de la manera que usted lo está escuchando Fernando Astengo lo mismo escuché mucha gente que tenía distintas versiones del inicio del campeonato hay cosas que todavía están por verse porque la situación país y la pandemia tiene complicado al fútbol nacional y tiene complicado al país en general cinco mil seis mil siete mil casos las vacunas que se van poniendo pero los irresponsables de siempre que siguen estando ayer veíamos como en España están desesperados con la cantidad de turistas que están llegando y aparte un recital que había cinco mil personas una locura impresionante tratando de volver a la normalidad por la parte económica yo sé que la salud prima pero la parte económica es fundamental por eso tu análisis de esto que es el torneo la situación que estamos dando y cómo viste las primeras fechas a excepción del partido que no se jugó porque la U no tenía rival ya que va a quedar siempre un equipo libre en lo largo del torneo ¿sabes qué pasa? que obviamente cuando uno ve la primera fecha y ve movimientos interesantes buenos rendimientos de jugadores buenos rendimientos de ciertos equipos eso hay que sostenerlo en el tiempo que es sumamente importante y a veces los equipos tienen mesetas como la que tuvo Unión que por momento anduvo espectacular y después bajó a un nivel sumamente discreto entonces hay que en el tiempo yo creo que ir evaluando si bien es cierto tal como dice el Mauro jugaron muchos jugadores jóvenes que es súper interesante y es súper valioso para el fútbol chileno porque el día de mañana esos jugadores pueden ser seleccionados por lo tanto yo creo que hay que dejar que vayan transcurriendo las fechas porque en Chile vuelvo a insistir hay rendimientos que por momentos uno se alegra muchísimo de equipos que efectivamente están jugando muy bien pero de repente caen en un pozo que uno dice pero por qué si este equipo está jugando bien por ejemplo Serena Serena el Choco Ponce llegó cuando Serena estaba en una situación completamente difícil estaban en la esquina y ahí se vio la mano del técnico por lo tanto yo creo que hay que esperar hay que esperar si uno obviamente en un programa deportivo quiere aventurarse hacer algún comentario pero yo yo te vuelvo a insistir como es nuestro fútbol Antofagasta que partió muy bien le ganó a Palestino que es muy difícil ganarle en la Cisterna capaz que el próximo partido pierde en Antofagasta bueno antes de que haga eso Alejandro Cortés con su impresión del campeonato el arranque del torneo y voy con el Mauro Poso Cogresal-Guachipato me gustó mucho el 0-0 pero muy entretenido mucha intensidad creo que tanto Cogresal para Colo Colo y Guachipato para la U van a ser duros huesos de roda partido muy duro y para mí el cambio más acertado de los DT de la fecha fue el de JJ Rivera en el 3-2 de Palestino con Antofagasta saca a Jason Flores que salió enojado a Eduard Bello y entra Magaláes con Uribe y no atacó más Palestino que bueno Uribe terminamos con eso Cabres Pro nos presentó un poquito lo que es el análisis de nuestros panelistas nuestros especialistas antes de seguir con el resto de la pauta Mauricio no, no, cortito cortito yo te hablaba por recién tú hablabas de Uribe que lamentablemente lo digo así se fue a jugar afuera y no jugó deambuló volvió a Antofagasta yo te decía mira ojo con Harding Ollanedel que está en Calera Antonio Díaz en O'Higgins bueno Bartichoto en Palestino Probostro que se fue a Ñublense Turra Ñublense Messina en Palestino Gonzalo Antofagasta Ferrario en La Serena ya lo que están haciendo Montes Tapia en La Católica lo que debería ser Bastián Yañez y Benjamín Gaudámez entonces a eso Moya Neverton acá como no le gusta que yo use el Twitter a mi amigo que siempre tengo información guardada pero se me olvidan las cosas que ya tengo el alemán en cualquier momento me llega acá entonces definitivamente hay que hay que dar importancia a estos jugadores jóvenes que hoy día están marcando un presente importantísimo sobre todo en esta primera fecha yo le voy a aclarar algo no es que lo retemos a Mauricio Pozo usted que le está hablando por Twitter usted que le está hablando por Instagram yo traigo mi información guardadita que se la manden ante el partido ante el programa para que la pueda revisar y durante el programa esté concentradito escuchando a sus compañeros escuchando al resto de la gente eso solamente no es un problema con el Twitter no es un problema con el Facebook ni el WhatsApp pero lo queremos concentrado al señor Pozo si se hubiese concentrado así mamita querida por Dios Mauricio Pozo vamos a seguir avanzando con cosas del fútbol cositas misionarias del fútbol vamos a ir con EconoClean que nos va a presentar distintas cosas que están aconteciendo en el fútbol nacional EconoClean es el lugar para comprar tus artículos de aseo www.econoclean.cl y así como Alejandro así como el Mauro así como Fernando usted también puede ahorrar en dinero y no en calidad hay situaciones que van quedando pareciera un poco de lado en el tintero pero ayer se habló mucho en redes sociales y en algunos canales de televisión con respecto a la situación de jugadores y de técnicos que no encontraron club y uno de los emblemáticos es el caso de Johnny Herrera como es el caso de Herrera que dice que está meditando si es que se retira o no que en la U a pesar de ser un ídolo fue un jugador que por hablar a veces de más por hablar mucho complicó la interna del plantel y eso fue así tal cual y lo escuchamos vimos todos que en Everton tuvo complicaciones también con hablar de la U y le vuelve a pasar factura y que hoy día en la recta final de la carrera entendiendo que el arquero juega hasta más avanzada de edad está pensando en colgar los guantes ¿cómo lo ves lo de Herrera? a todos nos llegó el momento si es así de literal hay que estar preparado tú ves hoy día que Valdés Pajarito Valdés no tiene club jugador de mucha experiencia ¿se entiende eso de alguna manera Mauro? es que llega el momento Desgardo es un debate pero ojo Pajarito rindiendo sí pero a ver a ver claro rindiendo jugaba 45 minutos eso te iba a decir eso te iba a decir o sea si tú lo destapola los minutos que él juega ok no es lo mismo de antes Johnny Herrera hoy día tiene la opción de irse a trabajar a un canal está meditando Nico Peri se va del fútbol también va a las comunicaciones y va sumando nombres hay jugadores que tal vez tienen menos menos nombres para que la redundancia de estos jugadores y que también no tienen club pero pensando en la trayectoria de Johnny Herrera creo que fue un jugador no le pasa la cuenta el hecho de haber hablado y haber sido tan conflictivo en este último tiempo yo voy más allá hay temas de rendimiento desde que salió la U se fue a Everton no tuvo un buen año el último año no fue tan regular tanto del equipo en general y después hoy día ya muchos técnicos y dirigentes van mirando la edad van mirando los minutos jugados entendiendo que Johnny siempre fue muy regular Mauro miran el fondo de las declaraciones porque uno puede uno puede hablar puede hablar porque obviamente uno tiene todo el derecho y la potestad de hablar como jugador el problema es el fondo de cómo tú expresas ciertas situaciones en la U genera terremotos por eso te digo en la medida en que tú generes problemas obviamente el director deportivo los dirigentes e incluso el técnico pueden comentar saben qué este muchacho nos puede traer algún problema pero el Mauro dice algo muy cierto hay momentos en que tú tienes que analizar y si no tienes equipo tienes que hacer un análisis bien profundo y decir a ver por qué efectivamente estoy sin equipo si resulta que soy fui un referente de la U hice una campaña en Everton pero obviamente cuando uno lo importante de esto es ser honesto con uno mismo decir a ver mi campaña fue realmente espectacular en Everton no, no fue cometí una serie de errores y aparte también se dedicó desde Everton a criticar a la U entonces eso uno como director dice pero qué tiene que estar hablando de la U si está jugando en nuestro club Alejandro Alejandro Cortés y quiero ir con Alejandro porque Alejandro es un hincha de la U siempre tiene mucha información de la U conocida en distintos medios y la verdad que es mejor que un hincha que sabe lo que sabe Alejandro para analizar también será el momento del retiro le habrá pasado facturas yo comparto con Fernando creo que lo que dijo en algunos momentos en la U le trajo facturas y a veces claro puede ir al frente el jugador tiene que tener opinión y eso ha sido siempre porque había veces décadas atrás en que casi que el jugador no podía hablar porque se decía el mundo que no sabía hoy día hay jugadores que saben mucho más que mucha gente pero hoy día está pensando ayer salía en varios canales como decía pensando en el retiro la última campaña no fue de las mejores criticó a la U desde otra vitrina en Everton no cayeron bien sus declaraciones y hoy día todavía tal vez con uno o dos años para jugar en su posición pareciera que no hay ningún equipo interesado yo no he escuchado de ninguna parte alguna oferta concreta por los servicios de Herrera lo que pasa es que el fanatismo que tengo por la U también lo tengo por el fútbol entonces los futbolistas de ahora no tienen nada que ver con los futbolistas de los 90 y los 2000 del principio de los 2000 o de los 80 donde sus declaraciones eran focalizadas en beneficio del equipo pero no partiendo desde la personalidad del futbolista hoy día los ídolos entre comillas parten sobre su beneficio para declarar me sacaron del club y el club está mal porque me sacaron a mí no solamente lo han pasado en todos los equipos me sacaron yo veía el otro día el tweet del Kun Agüero me voy del City los quiero hartos de años me voy punto entonces acá en Chile hay todo un tema de los futbolistas que se dicen ser ídolos y unos dramas tremendos cuando los sacan se enojan opinan pero la billetera se la llevan llena llena entonces quieren en el fondo quieren cobrar como futbolistas de Europa y su comportamiento en los micrófonos es como futbolistas sudamericanos hay como una ambivalencia de parte de ellos que no pero te dejan eso también hay una frase creo que sumamente importante de una canción que dice el tiempo pasa y no se entiende compadre esa es la molestia para mí bueno aquí dice que tiene la pregunta de TNT con 39 años el angolino dice que se decide su futuro esta semana esta semana será la semana que él decidirá me imagino que si dice eso también puede ser que alguna oferta debe tener o sea ya ya participó anteriormente en el antiguo CDF yo creo que es una pregunta de Ricardo como hincha del fútbol por ejemplo si hoy día hubieran álbumes álbumes de futbolistas chilenos donde juntamos la lámina yo lo juntaba ya qué futbolistas chileno uno quisiera tener como ídolo así como la lámina esa que tú decías y tener la lámina no hoy día a mí en el fútbol chileno si me preguntas uno que me gustaría tener la lámina o uno que me llama la atención pero en un nivel muy parejo es el arquero de la Universidad Católica que encuentro que es el mejor arquero del torneo que lo veo salvar el partido pero es Matías Dituro sin desmerecer que estoy diciendo que es el mejor del fútbol chileno pero un jugador así que uno dijera hoy quiero la lámina del Guatón Vega la lámina del Diablo Echeverry la del Leo Rodríguez la del tipo Corosito Sergio Vázquez Jorge Vázquez tantos jugadores hoy día en el medio nacional no hay figuras trascendentes no hay figuras referentes si tú me dices ¿quién es el referente de la Católica? te podría decir que el Chapa fue en salida y ahora te hago otra pregunta Colo Colo hoy día no sé qué podría ser el referente de Colo Colo y tú como relator yo te hago una pregunta ¿les preocupa eso a los futbolistas actuales en Chile? no eso es lo más lo más terrible lo más terrible es que yo no veo que a ellos les preocupe eso eso es como lamentable algo me va a decir don Mauricio Coro no 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 con lo que leías tú yo quiero ahora ver a Perich y a a Pinilla a Pinilla también y a Johnny Herrera en las comunicaciones porque es distinto ellos se vienen recién retirando cuando les pidan una crítica vamos a ver cómo se van a van a hacer desenvolver porque van a estar criticando a un ex compañero a un amigo a un colega a un ex colega perdón y es ahí de ahí donde está la diferencia sí pero es que ellos en su momento también criticaban cuando los criticaban valga la redundancia entonces ante esto trabajar con un micrófono uno tiene que estar expuesto también a desarrollarse a aprender a analizar a estudiar acá el caso tuyo de Fernando es más claro que nadie o sea yo con el Mauro y con Fernando trabajamos con el Mauro en particular como dupla pero cuando eres comentarista tienes que poder criticar al resto de tus compañeros y va a ser distinto porque cuando estaba dentro de la cancha Fernando Astengo decía algo de un jugador uy el león que es esto y el otro ahora vamos a ver cómo se porque usted que ha estado en las comunicaciones que habitan no es lo mismo es otra cosa con micrófono no completamente sabes que hay una cosa que es sumamente importante y que tienen que aprender los jugadores prepararse para el retiro porque el retiro siempre va a llegar o sea es una cosa que uno tiene que convivir con eso por lo tanto si hay un mensaje quizás que le podrían dar a lo mejor Pinilla los jugadores que se han retirado y están en las comunicaciones es decir muchachos prepárense porque el día de mañana no van a tener equipo y por lo tanto tienen que buscar una alternativa de trabajo para no quedarse en la casa y terminar con depresión tal cual bueno muchachos seguimos avanzando con cosas que van pasando a lo largo de nuestro campeonato nacional en lo que se viene este fin de semana se hablaba mucho de lo que va a ser la próxima fecha Mauricio Pozo con respecto a los partidos que se vienen para ir analizando de a poquito los compromisos que tendremos este fin de semana cuando estamos ya a las 12 con 48 minutos el partido de Colo Colo en el Salvador con este Cobresal que el otro día lavaste mucho al técnico a cargo del equipo de la mina Gustavo Huerta si señor partido interesante partido difícil yo dije que Huerta tenía que hacer una estatua ahí en el Salvador porque salva la regla del papel y sobre todo de quien no tiene esas fuentes por lesión vamos a ver cómo va a terminar esta teleserie ni campo ni campo pero fíjate que Salguía entró bastante bien sí ojo con ese tema que lo hemos hablado también de hecho con nuestro gran kinesiólogo Lorenzo nos dice que después de estas rehabilitaciones se descompensan nuestros músculos así que esperemos que entre de buena forma va a ser un partido difícil siempre Cobresal es difícil jugando en la altura más con Colo Colo que hace tiempo no gana ya en el Salvador proyectar un equipo estable Colo Colo y lo que hace definitivamente Cobresal que a mí me gusta mucho sale a atacar tiene Reynero tiene Salinas pero es que ya no están y con Cañete pero es que ya no están o sea en el fútbol siempre vas rotando vas cambiando y tiene que haber otro entonces hoy día tiene los argumentos Cobresal sí y Colo Colo va a tener que ser más sólido tal vez primero para finiquitar porque sería Morales en la ocasión que tuvo no pudo controlar no es un finiquitador es un tipo que corre mucho que es potente que llega al área y muchas veces se saca jugadores pero yo creo que una de las falencias de él es el finiquito y siendo delantero tú tienes que te llega una y igual estamos revisando los próximos partidos lo está presentando Buses Mayorga acá en el doble amarilla hicimos un repaso se lo confirmo inmediatamente es el sábado a las 20 con 30 horas estamos revisando sí señor 20 y 30 eso es lo que dice acá por lo menos que aparece jugar en el salvador normalmente esos partidos en la tardecita estamos ahí con Buses Mayorga Alejandro Cortés Cobresal con Colo Colo uno de los partidos que va a hacer de los interesantes ojo yo no sé qué va a pasar no sé qué sucede en Colo Colo en caso de que llegara a perder el profe Quintero pero es un partido atractivo ¿Piensas que se le va mal se nos va? no te podría decir que se va Mauro pero ya el hecho que esté hablando de que no tiene responsabilidad que si no están jugadores se van a acentuar el salvador va no sé para mí se complica y después la declaración de Ramírez de hoy día que quiere un equipo grande da a entender eso en sus declaraciones Miguel Ramírez ojo así con ojo vas tú de jefe de prensa creo feliz me voy a trabajar con Miguel Mauricio Ramírez feliz Ale Colo Colo Cobresal Salvador Colo Colo en realidad porque se juega en el estadio el cobre del salvador Rodolfo González para mí es un jugadorazo que espero que algún día le den una oportunidad en la selección afirma toda la defensa de Cobresal Rodolfo González sí está bien me quedaste mirando pensé que estaba equivocado para mí es un jugador importante lo mismo que Salinas ahí hay un motor importante Cobresal para el partido del sábado Fernando entonces tengo Colo Colo Cobresal Cobresal Colo Colo se juega en el estadio del cobre un partido que puede traer consecuencias yo me quedo con las palabras tuyas llevamos un partido y Colo Colo de nuevo es una bolsa de gatos donde están todos peleados con todos donde se olvidan de que hay una insignia donde hay una historia donde hay campeonatos donde hay unos libertadores el equipo más ganador de Chile jugadores con historia por mí por el bien de Colo Colo que se mejore pero ir a jugar al salvador en la segunda fecha me parece que puede traer consecuencias si obviamente va a ser un partido complicado para Colo Colo no estoy diciendo ninguna novedad lo que si comparto con el Mauro es que es que Huerta es un tipo que trabaja muy bien los partidos y sabiendo que la altura perjudica a los rivales entonces él hace una estrategia tal de que tocan mucho tocan mucho y hacen correr a equipos que efectivamente de repente no tienen la capacidad ni el técnico ni los jugadores de no correr tanto sino que tratar de tener una posesión por lo menos que les dé un momento de oxígeno en la altura entonces ellos tocan tocan y saben que en algún minuto alguien le va a hacer un gol de cobrezar a los rivales le va a hacer un gol de media distancia o a lo mejor una jugada dentro del área pero están tan convencidos del mensaje de Huerta que al final a lo mejor sin Cañete sin Gaete a lo mejor él va a suplir con el conjunto Paul con Salinas van a correr como locos a la defensa si señor bueno Mauricio Pozo de Puerto Santofagasta que acaba de ganar su compromiso en el arranque del torneo va a recibir a Everton de Viña del Mar otro interesante compromiso los Pumas que van a tener participación internacional y que dejaron una muy buena impresión en el debut del campeonato ganándole a domicilio a Palestino se juega el viernes a las 4 de la tarde ¿saben lo que pasa? que con Figueroa las veces que han dado bien en el fútbol chileno cuando está bien físicamente de hecho él no se fue a México por un desgarro y tuvo mucho tiempo lesionado hoy día entendiendo que este juego lo fijan de 9 que sabe jugar muy bien y con los juega de espalda juega muy bien y por fuera tienen mucha velocidad tienen mucha alternancia en el juego tienen mucho tocar y pasar y están ejecutando hoy en los centros creo que Antofagasta tiene un cuadro con un técnico que a mí me gusta bastante que va en constante aprendizaje independiente que haya descendido con con Coquimunio que era con una mochila que ya venía por los puntos yo ahí le quito responsabilidad pero en definitiva me gusta el partido porque Everton si bien sumó un punto con O'Higgins es un equipo ordenado un equipo que tiene a Waterman quien ahora va a ser titular en Antofagasta y además que están vacunados así que yo creo que ¿en Antofagasta o en Everton? ¿quién? Waterman en Everton en Everton dijiste Antofagasta disculpa que te corrijan no te dije Everton te dije que ahora que llegó Waterman y lo más importante que le van a poner los apodos ahora estoy en contra de eso yo me fui a hacer un masaje que tenso gran capitán Unión La Calera Unión Española otro partido interesante la que pasó en el debut y la Unión Española que arrancó de buena forma el torneo nacional jugó bien fue un equipo interesante agresivo tiene a Palacios que de donde le pega hace goles y creo que jugó bastante más ordenado que la primera etapa de Belicer en el torneo pasado creo que empezó a darse cuenta que hay jugadores que tienen que adoptar ciertas posiciones y creó un conjunto bastante interesante pero vuelve a insistir esto es regularidad rendimiento individual y también la mano del técnico para crear un equipo ¿De qué fecha en adelante uno puede empezar a opinar ya con fundamentos de la décima yo creo perfecto el partido que le da usted a Alejandro es Deportes Melipilla con Ñublense ambos cayeron en el debut ambos son los equipos que vienen desde la división del ascenso va a ser un lindo compromiso en condición de local en el municipal de La Pintana se juega todavía falta la remodelación que están haciendo en el estadio de Melipilla pero creo que están haciendo muy buen trabajo bueno de hecho en su momento el Roberto Bravo Santiballe entrevistamos a la gente del SAU y Melipilla quería jugar allá pero como tampoco han entregado ese lindo estadio que está quedando para San Antonio Alejandro Cortés Melipilla y Ñublense y Ñublense y Melipilla partido abierto Joan Armijo que mantuvo lo comentamos acá el plantel de primera vez y tú dijiste que era para preocuparse que no había muchos integrantes de la categoría de la primera en lo que puede ser el desempeño y Ñublense que mantuvo una estructura de plan de juego independiente de los jugadores entonces un partido bastante abierto desde esa perspectiva y yo pienso que ese puede empezar a marcarte con cero puntos en la segunda fecha no es agradable perfecto buen punto toca Ale porque perdiste dos partidos más y capaz que el técnico ya no esté y uno dice que hay que darle continuidad hay que darle trabajo y perdiste y el tercer partido ya no va a estar el técnico y capaz que el que llegue agarre ese vuelito ya el equipo ya se ha formado la pregunta jugaste bien y perdiste y empezamos a hablar de las tendencias de juego y al final los números mandan lamentablemente en el fútbol es así bueno Mauricio Pozo va a saltar al campo de juego la Universidad de Chile yo insisto a mí todavía espero que este partido con las semanas de trabajo que ha tenido el señor Dudamel muestre algo esta Universidad de Chile en su debut en el campeonato frente a este guachipato que viene de empatar la eterna conversación que tenemos con mi gran amigo Alejandro hincha fanático la U y es el momento no no de la U de todo o sea del trabajo de la confianza de la estructura de la visión de juego de la planificación porque no ha mostrado ataque directo hiciste el gol y se acabó pero el ataque directo hay que construir también son los movimientos antiguamente te decían de punta para arriba y arréglate hoy día se habla ataque directo es como que tú no le ves el funcionamiento a uno en la Universidad de Chile no 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 es que para mí esa es su forma de jugar y su forma de jugar es presionar recuperar el balón poco poca posesión mucho ataque que dice el deón de eso ahora que a la gente le guste para terminar esa es otra canción si el tipo gana jugando así después va a ser súper complicado ¿qué te deja eso? lo que pasa que la U fíjate que es un equipo desnivelado en términos futbolísticos ¿por qué? porque ellos de repente consiguen hacer el gol pero pasan momentos en donde la U pierde la pelota y lo empiezan a atacar y le convierten le pasó muchas veces estaba ganando 2-0 le empataron el partido entonces hay una necesidad de equilibrar el equipo con lo que tú atacas y con lo que tú defiendes ¿en qué zona tú vas a defender? si vas a defender en la mitad para eso necesitas centrales rápidos laterales que vuelvan después de una posición a lo mejor de ataque entonces eso yo creo que es sumamente importante en los equipos el equilibrio entre lo que ataca y lo que defiende seguimos con Vuce Mayorga revisando la próxima fecha y este partido es interesante Mauro porque la Serena va a debutar en condición de local y lo va a recibir al Curicó de Martín Palermo que tuvo un buen arranque un buen inicio en el campeonato nacional Deporte de la Serena Curicó unido domingo a las 17 horas buen partido porque Serena tiene que reaccionar tiene que equilibrar sus piezas vamos a ver si conforma otra vez ese buen fútbol con Matías Fernández lo que hace Chupete el año anterior tenían una solidez y el gol de Audas perdón de Serena de Leighton pega en la línea descoloca el portero de Audas pero en definitiva Curicó que también jugó muy bien sobre todo los primeros 25 minutos del primer tiempo O'Higgins Sánchez es italiano gran capitán un partido interesante también que va a estar este fin de semana el domingo a las 9 y media de la noche yo creo que Jovanoli se dio cuenta y porque es un tipo súper inteligente y lee muy bien los partidos y lee bien el fútbol yo creo que O'Higgins va a mejorar con respecto a lo que hizo contra el deberían volver algunos de las lesiones y suspensiones también entonces yo creo que O'Higgins puede ser un rival durísimo sobre todo que juega también en casa juega ¿cierto? Sí señor O'Higgins en casa recibe el Audax club esportivo italiano y el Audax italiano tendría que tratar de sostener su buen rendimiento que tuvo en el partido pero te vuelvo a repetir que de repente los equipos si bien es cierto funcionan muchas veces funcionan como colectivo y otras veces funcionan en términos individual los jugadores que te pueden definir un partido tal cual bueno y en conjunto analizamos este último partido parto con Alejandro Cortés va a jugar la Católica Ale el domingo a las 7 y cuarto de la tarde el tricampeón del fútbol chileno que arrancó con una victoria frente a Palestino es un lindo partido porque ojo Palestino yo creo que lo que le pasó el Coto ya debe haber trabajado de sobremanera y yo creo que nos vamos a encontrar con el Palestino más parecido al que cerró el torneo anterior y la Católica de local con Poyet al mando va a tener que salir a demostrar que va realmente y que desde el inicio pisando fuerte es un serio aspirante al Teta Campeonato si Palestino juega bien Greta es para la Católica y si Católica gana preocupación a Palestino ese porque haría con cero perfecto Mauricio Pozo Católica yo te dije el lunes que que Palestino ya recuperando las piezas debería volver Farías debería volver Benítez capaz que juegue Bartichotto con lo bien que lo hizo la ley del ex como siempre le gusta me parece que lo gana Palestino yo te dije el lunes ojo no alcanzó a debutar si Bartichotto en primera división con la Católica no pues por eso digo pero la ley del ex se formó ahí Kirán Capitán sale el tricampeón del fútbol chileno al terreno de juego San Carlos de Apoquinto 19-15 domingo 4 que te deja ese partido pensando en lo que hizo la Católica en el inicio y yo vuelvo a repetir Palestino para mí este año va a ser si es que no me equivoco uno de los animadores de torneo Palestino le ganó a Católica el torneo pasado le ganó en San Carlos sí fueron los partidos que perdió mira la diferencia podría pasar porque si el técnico se hubiese mantenido en el club porque él tiene claro cómo juega Palestino y a lo mejor evitar los momentos buenos que puedan ser individuales como el mago como de repente salir y ponerse delante de Faria para que no tenga una buena salida entonces pero ahora es un técnico no entonces se va a encontrar con un equipo que obviamente no lo conoce en su totalidad en su expresión futbolística y eso puede generar que sea un nuevo partido porque están los jugadores que saben cómo juega como juega palestino entonces a lo mejor saben que no tienen que pasar por un pabelón como lo hicieron en el torneo pasado y puede ser un partido interesante porque los dos equipos tienen un un fútbol educado de de pases correctos de ataques bien organizados por los diferentes sectores comparto con el gran capitán bueno revisamos lo que fue el partido de la serena que completó el campeonato revisamos tabla de posiciones los próximos partidos pasamos hicimos una pasada también por lo que está aconteciendo en el arranque de nuestro torneo queremos agradecer por supuesto hoy como no a Grupo CTS especialistas en obras menores en construcción a EconoClean que es el supermercado de la CEO www.conoclean.cl lubricantes en línea con móvil que es el cuidado para tu motor Infomet la aplicación para descargar y tener todo tu sistema de medicina todo lo que te hiciste todos tus exámenes solamente un clic también a Cables Pro que viste lo que es Radio Touch TV Spider Mayas mayas de protección para ventanas balcones y terrazas situaciones críticas han pasado en este país porque la gente todavía no entiende que las mayas de protección son fundamentales y necesarias para niños mascotas y la gente de la tercera edad y por último con Buse en Mayorga que es el auspiciador oficial de Radio Touch Televisión despedimos el programa Alejandro Cortés agradecido por venir nos encontramos vamos a ver si hacemos una edición especial el día mañana si no nos encontramos el día lunes gran capitán como siempre maravilloso y Mauricio Pozo un placer compartir contigo nos vemos muchachos que sea hasta la próxima chau